Hola, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Carlos Lorefice. En este momento tengo la graduación de noveno DAN, otorgada por la ITF en el año 2020. Bueno, les cuento un poquito mis comienzos. Esto fue por allá por el año 1974, como alumno de Ángel Terrazas, alumno directo del maestro Han Chang'in. Bueno, fui graduado de primer DAN en el año 1979 por el maestro Han Chang'in, como en su último examen. Y bueno, desde ese momento empecé a dar clases, por aquel comienzo de a poco, teniendo después muchísimos alumnos, los cuales fueron creciendo también en graduación. En el año 2001 creamos lo que llamamos AETO, Asociación Escuela de Taekwondo Original, para tener una cobertura legal y que todos nuestros alumnos puedan tener también nombre propio en sus escuelas, en su emprendimiento. Bueno, siempre hemos trabajado en función de que la estructura sea muy sólida y que todos puedan trabajar como jueces, árbitros, competidores, instructores, bueno, cubriendo realmente todo el amplio espectro de lo que hace el taekwondo. Bueno, en este momento soy parte de la comisión directiva de FETRA, como vocal, pero también estoy trabajando en la comisión deportiva, liderada por el maestro Merodio. Dentro de esta comisión deportiva también está el gran máster Armando Villegas, el maestro Héctor Mengoni y el sabonín Martín Gadea. Bueno, como ustedes saben, el maestro Merodio es una persona que trabaja muchísimo, que tiene mucho emprendimiento, una gran capacidad de trabajo. Y bueno, nos hemos adaptado a los momentos que hemos vivido. Desgraciadamente, estos dos años de pandemia hubo que adaptarse, readaptarse a la situación y hemos tenido cursos, torneos, hemos tenido reuniones permanentemente a través del Zoom, siempre trabajando online. Y bueno, en estos dos años, muy difíciles por la pandemia, pero nos hemos adaptado a las circunstancias y hemos desarrollado cursos, clases, todo por Zoom, reuniones permanentes. Y bueno, la manera de poder llegar a nuestra gente, a nuestros alumnos, y estar en contacto permanente. Se ha desarrollado un gran trabajo. Estamos en este momento trabajando para poder lograr el campeonato argentino, con la idea de hacerlo en noviembre. Dentro de la comisión de torneos, también trabaja el gran máster Armando Villegas, el maestro Héctor Mengoni, y el sabonín Martín Gadea. Trabajamos en conjunto también con la comisión de jueces y árbitros, que lidera el maestro Benzaquer. Trabajamos también con la comisión de coach, que lidera el maestro Mercado.